Y bueno, contarte que estamos ya en cuenta regresiva, a cinco días de la gran presentación del disco Arroyito Te Canta, después de meses arduos trabajando en la elección de las canciones, en la musicalización, en la mezcla, la masterización, todo lo que conlleva, así que bueno, muy 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 contentos de este día que como productor considero que va a ser histórico, de lo cual me siento muy muy orgulloso, la primera vez que un disco va a nuclear a tantos tan talentosos cantantes de Arroyito, me siento muy 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 feliz de verdad. Y bueno, ahora la invitación está abierta para todas las personas que quieran asistir el domingo 8 allá al Teatrillo Municipal, a partir de las 20 horas donde estos chicos, estos artistas tan extraordinarios que tienen Arroyito, vamos a estar presentando el disco, un disco que va a tener la presentación ahí y automáticamente el lanzamiento a nivel mundial a través de las plataformas digitales, más de 150 plataformas digitales, lo que es monstruoso realmente, así que bueno, nada, muy 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 contentos y felices y agradecidos. Y el domingo tiene que tener su broche de oro, la gente de Arroyito tiene que ir, tiene que apoyar, tiene que estar el Teatrillo lleno para que estos artistas de Arroyito puedan sentirse apoyados y que todo esto que han hecho con tanto esfuerzo y sacrificio realmente puedan verse valorados ahí. Además, que puedan disfrutar de una noche de música con un talento enorme. La verdad que yo me quedé asombrado de la cantidad de artistas tan impresionantes que tiene Arroyito y bueno, queríamos plasmar en eso en un disco y lo hemos conseguido a un nivel realmente de excelencia.